¿En qué tiempo está? Aquí está en el libro, puedes consultarlo. Pero a esto vamos a poner las iniciales. ¿Acá, bajito? Uh-huh. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Cuál es el presente? Ah, como escuché, ¿qué decías? ¿Auxiliar? Decía... A ver, aquí está. En... Ajá. Ajá. A. ¿Interrogativa o...? Perdón. ¿Afirmativa, interrogativa o negativa? Uh-huh. Uh-huh. Afirmativa. Continuo, normal, activo, indicativo, afirmativo. Dale. ¿Ahora sí? No.